Teníamos ganas de charlar porque hace un ratito pasamos el gol de Ezequiel, el relato del pollo Viñolo cuando convierte el tanto de penal Ezequiel Barco y el final del partido emotivo y decíamos nosotros, para esta generación que quizás, bueno yo soy un poquito más grande que ustedes pero digo, le tocó vivir la mala de Independiente, esta Copa Sudamericana por todo, por cómo se dio, por el nivel por la relación que había entre los futbolistas y la gente, por la mística recuperada me parece que va a quedar para siempre en la historia y en la retina del hincha Independiente está un protagonista, fundamental de aquel equipo, el Torito Rodríguez, que le agradecemos mucho por atendernos Hola Diego, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Renato? Te saluda Buenas tardes Renato, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien, ¿estás en Uruguay o acá en Buenos Aires todavía? Estoy en Buenos Aires, me voy mañana a Uruguay, mañana al mediodía parto para allá Bueno Diego, yo calculo que cada 13 de diciembre, de aquí hasta que tengas 30, 40 años más no sé si nosotros, porque creo que no vamos a estar, pero algún programa partidario alguna cuenta en redes sociales o alguien de aquí al resto de tu vida siempre te van a recordar este partido y este éxito extraordinario Quizás para un futbolista, corregime si estoy equivocado está claro que pueden hacer una diferencia económica, que pueden acomodar su vida en ese aspecto pero me parece que este tipo de logros son los que en definitiva terminan quedando para ustedes para toda la vida y es lo que se llevan para siempre como futbolistas, ¿no? Sin duda, sin duda Renato, es así La verdad que bueno, ese 2017 fue hermoso, de donde se lo mire se fue construyendo de menos a más y se terminó coronando con lo que fue esa Copa Sudamericana que la verdad que fue lo más lindo La verdad que ese 2017 para mí fue increíble y lo voy a llevar para siempre dentro de mí porque lo viví mucho y la verdad que lo disfruté muchísimo también Aparte todo lo que venías de la lesión y con muchas dudas quizás del entorno de cómo podía volver y sin embargo te repusiste, le pusiste mucho empeño, muchas ganas, te recuperaste y cuando Holland en un momento te da la chance de irte a continuar tu carrera en otro lado porque no te iba a tener en cuenta decidiste quedarte y te terminaste imponiendo Sí, por eso te decía, arrancó el 2017, arrancó así arrancó con que me iba a préstamo al verano y por una decisión personal decidí quedarme independiente, a pelearla y bueno, gracias a Dios el tiempo me terminó dando la razón y pude vivir eso que fue único realmente y lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo y me va a quedar para siempre Desde las últimas 48 horas de la final, digo, lo que fue el día previo con todos los incidentes, aquellos que estábamos alojados en el hotel lo tenemos bien presente desde que llegaron a Brasil y todo el día la jornada el viaje al estadio con también algunas agresiones ahí ¿Cómo lo vivieron ustedes, Diego, internamente? Digo, esto los hacía más fuerte, hablaban entre ustedes el profe, que era el alma de este grupo, el profe Cohen, que era el alma de ese grupo ¿Armó algún tipo de reunión para tratar de sacar alguna energía positiva más de todo lo que estaban viviendo? No, a ver, eso es como que te toca en el orgullo es como que yo en lo personal disfruté cada momento y eso, todas las cosas que pasaron es como que te dan más ganas más ganas todavía de que llegara la hora del partido de jugar y de ganar ese grupo tenía mucha hambre de gloria mucha hambre de conseguir lo que se consiguió y por algo también se terminó dando después, bueno, lo que pasó, sí, no estuvo bueno yo en lo personal imagínate, soñaba con llevar a mi familia no la pude llevar por lo que se terminó dando después, ¿no? Claro Pero la verdad que, bueno, internamente eso nos hizo muy fuerte y es como que te tocaron el orgullo para sacar un plus más todavía ¿Y futbolísticamente qué partido, si recordás qué partido habían planificado? ¿Qué fue lo que imaginaron y lo que se terminó dando? Nada, más o menos era lo que se terminó dando era un partido de mucho duelo por lo que habíamos tratado el año en realidad se trataba mucho de duelo también sobre todo en la zona nuestra en mitad de cancha y creo que de ahí fue donde nos impusimos donde se impuso Maxi, Barco, Puma Martín cuando jugó, Albert Tengo y ahí en el medio también creo que nos impusimos individual y colectivamente hasta un gran rival y por algo nos quedamos con el título Ya, para ir terminando estamos sobre el cierre del programa no quiero dejar de preguntarte porque a mí me sorprendió cuando apareciste en Defensa y Justicia y entre ir a Defensa y Justicia y venir a Independiente yo no tengo duda obviamente con el respeto que se merece la gente de Varela que te da la chance de continuar tu carrera pero nunca estuvo la posibilidad de volver porque Independiente fue a buscar un centrocampista que lo pagó muchísimo más dinero que es Luca Romero que es un gran jugador también pero de lo que le podía haber salido tu pase ¿en algún momento estuvo la posibilidad, Diego? o no, no te llamó nadie Tuve un llamado pero después por otras decisiones no se terminó se eligió se terminó eligiendo otra cosa Tuvo que ver con la elección del entrenador sobre todo Sí, sí, sí y está en todo su derecho creo que llevó un jugador de muchísima jerarquía también está en todo su derecho ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Sos joven todavía? ¿Tenés alguna expectativa y alguna idea de en algún momento poder volver? ¿O creés que ya tu ciclo en Independiente está cerrado? No, para nada para nada cerrado sí, obvio que en un futuro cuando cuando las partes estemos a ver pensemos igual obvio que me encantaría volver Independiente ¿De quién es tu pase, Diego? Viví los momentos más lindos de mi carrera lo viví ahí así que no me gustaría volver Independiente ¿De quién es tu pase? ¿De Tijuana todavía? Sí, sí mi pase pertenece a Tijuana Bueno porque se hablaba de la posibilidad de que vuelva obviamente que no es el entrenador pero sí tiene mucha injerencia en cada cuerpo técnico si vuelve el profe Coban quizás con la gran relación que tuvieron muchos de ustedes los que formaron parte de aquel grupo posiblemente en un futuro cercano si es él quien está en Independiente puede hacer más más factible todo ¿No? Ojalá ojalá se pueda dar porque bueno como te digo viví momentos inolvidables y todo lo más lindo de mi carrera viví en Independiente Diego lo mejor que tengas un un gran año felicidades para estas fiestas y nos estaremos viendo pronto te mando un gran abrazo gracias por atendernos muchas gracias Renato y un saludo para todos por ahí ahí está el torito señores gracias Gracias. 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 Gracias.